Pasada las 4 de la madrugada de este lunes, se registró el ataque de desconocidos que con rochos cubiertos, ropa tipo militar y premonidos de un arma de fuego, más elementos contundentes, llegaron hasta el sector de Rucatayo, donde se construye la central hidroeléctrica en la comuna de Poyegüe, a unos 40 kilómetros de Osorno. Quemaron contenedores, maquinaria agrícola, un vehículo, se dieron a la fuga más tarde y en los caminos interiores regaron miguelitos para evitar ser alcanzados por algún vehículo y efectuaron disparos al aire. Los sujetos incendiaron dos contenedores utilizados como bodegas, más una camioneta, un yale y luego huyeron en un camión liviano. Sin embargo, al escapar encontraron una máquina retroexcavadora utilizada para faenas de construcción de un puente en un camino público, la que también fue incendiada. Finalmente, a 3 kilómetros de dicho lugar, en el cruce Río Bueno-Rucatayo, los individuos abandonaron el vehículo, el cual también quemaron. Los guardias de seguridad del recinto, que fueron testigos del accionar de los sujetos, dieron aviso a bomberos quienes lograron controlar el fuego. El trabajador del puente hacia Rucatayo, José Rutia, lugar donde quemaron una maquinaria, se refirió a los hechos a través de noticias. Yo vi un vehículo parado allá afuera y resulta que abrí la puerta y se embarcaron dos en el vehículo. Entonces salí para afuera y en eso se fueron. Y cuando veo la máquina ardiendo aquí. Y en eso llamé a los carabineros y a los bomberos y no llegaron nunca. ¿Cuánta gente serían más o menos? Dos, dos y nueve. ¿Y escaparon hacia aquí al lado? Para arriba. Por su parte, la fiscal María Ángel Académiguel entregó detalles de la investigación que se realiza ante estos hechos, que por primera vez en la historia policial se registra al menos en esta zona. Daños que se provocaron efectivamente en Rucatayo, a la central hidroeléctrica Pismayquén, y básicamente consistirían en un incendio, digamos, por la acción del fuego, la destrucción de una camioneta, la destrucción de dos containers que contenían herramientas en su interior. Y además de ello también se trató de quemar dos máquinas, las cuales tenían sistemas contra incendios, por lo tanto solamente sufrieron algunos daños. Y posterior a ello también se provocó, durante el trayecto de los antisociales, digamos en la huida, se provocó también los daños a una retroscadadora que pertenecía a una persona, a una propiedad privada, digamos, pero que estaba trabajando para vialidad y también se produjo daños en ella en su integridad, o sea, resultó totalmente quemada. Posteriormente a ello también se quemó otra camioneta de otra empresa subcontratista de la construcción de la hidroeléctrica Pismayquén, y esos serían más o menos los hechos ocurridos que ocurrieron tanto en la comuna de Osorno como en la comuna de Río Bueno. Más tarde se constituyó en Osorno el fiscal regional Marcos Emil Forconov, quien se reunió con la fiscal jefe y carabineros de la BOCAR de Valdivia y Portomón para establecer las directrices de la investigación. Yo concurrí especialmente acá a la fiscalía local de Osorno para reunirme con la fiscal jefe de Miguel, junto con el equipo investigador para conocer el avance de la investigación y los cursos de acción a seguir. Se está realizando la investigación junto con carabineros de Chile, con equipos especializados de la BOCAR y de Cipulcar, y esperamos que la investigación pueda avanzar para llegar a una conclusión satisfactoria al punto de vista investigativo. ¿Es un primer hecho en nuestra zona posible? Así es, se trata de un primer hecho y es por eso que para nosotros también es relevante que la investigación se desarrolle de manera rigurosa y con premura. Carabineros ha coordinado acciones entre unidades policiales de Río Bueno y Osorno, debido a que el sector divide a las regiones de los ríos y de los lagos. Hasta el momento no existen personas detenidas por este ataque incendiario y la empresa a cargo de la construcción de la hidroeléctrica tampoco ha querido entregar una versión de lo ocurrido.